Soy un tren que no parte y que fuerte que estoy Idiotizo mi sangre, perechizo el corazón Gran labor de desgaste, multiplicar diversión Trabajar es un arte, dura digestión Todo me parece urgente, desde la piel hasta la muerte Regalando a la gente, todo el mundo honor Sexo, misderas, tempe, forza, seguridad Quiero desnudar mi mente, no tengo que ser el más fuerte Quiero disfrutar de ti, de ser yo y de estar aquí Aprender a caer sin red y sin ventas Aprender a subir sin voz y sin cuerdas Aprender a bailar dentro de la mierda Reiter a que se duele vivir sin reglas Sin reglas, sin reglas, sin reglas Aprender a los dientes, engullo de interior Arrugando la frente, voy matando el sabor Ver pasar tanto tiempo, de lucha y desamor Arrancando futuro, autodestrucción No quiero ser indiferente Ante este mundo indefente Escuchar, protestar, participar Aprender a caer sin red y sin ventas Aprender a subir sin voz y sin cuerdas Aprender a bailar dentro de la mierda Reiterar que se puede vivir sin reglas Sin reglas, sin reglas, sin reglas Gracias por ver el video.